Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sergei Shelesnyak, miembro del Comité Internacional de la Cámara Baja del Parlamento ruso, declaró a Sputnik que las declaraciones, valga la redundancia de Biden, sobre un posible conflicto militar por los ciberataques rusos, entre comillas, son irresponsables y agresivos. Fin de la cita. Abro otra vez, las acusaciones contra Rusia, que presuntamente intervienen en los procesos políticos en Estados Unidos, no tienen fundamento. Fin de la cita. A su vez, las declaraciones del presidente estadounidense sobre un posible conflicto bélico provocado por los, comillas, ciberataques por parte de Rusia, son agresivas e irresponsables, dijo el diputado. En este sentido, queremos traer para ustedes otro video de Putin sobre, precisamente, la preocupación de Rusia al acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Adelante, por favor. 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 Por supuesto, nos puede preocupar la creación de la creación de la potencia y de la infraestructura NATO en la parte de los países de los países. Como y el alianz no puede preocuparse con respecto a las propuestas de la escalaación de la напряженность y de la creación de riesgo de incidencia. Rassitываем, что здравый смысл y желание развивать con nosotros construitivos отношений, en fin, se les nícaf. Así se pronuncia, señaló que Biden, de hecho, anuncia sus intenciones de declarar la guerra a cualquier país que Washington considera responsable de los ciberataques. Sherev Nyak relató que tanto Rusia como Estados Unidos son blancos constantes de ataques informáticos, pero solo Washington crea tensiones. La verdad hecha tendencia.